Hasta ahora tenemos ya lo que es el incendio controlado un 85-90%. No tenemos víctimas, gracias a Dios. Todo lo que tenemos es pérdida materiales, que al final son recuperables, ¿verdad? Un tremendo incendio, porque es un incendio de una nave que lo que trabajaba era con pacas de ropa. Entonces es algo bien difícil de controlar. Gracias a Dios está confinado, está controlado. Podríamos ir trabajando también en la parte de remoción de escondos y ir trabajando también en la parte pericial. Pero es preferible ya cuando se haya terminado todo. ¿El pabellón completo está quemado? Sí, sí, realmente. ¿Cómo es su nombre, señor? Ingeniero Durán. Cuénteme su posición y este levantamiento que viene a realizar a San Pedro. Bueno, venimos a darle apoyo a la zona franca de San Pedro. Nos sentimos muy contentos desde que tempranas horas en la mañana recibimos la noticia. Fue una orden inmediata del señor director para que asistiéramos y diéramos todo el apoyo necesario. Las familias afectadas son alrededor de 288 familias. Es Worldwide Trading, es una compañía de pacas. Y estamos tratando de solucionar todo lo más pronto posible. Y tú sabes que San Pedro de Magorí siempre ha sido cuna de lo que es productividad en cuanto al empleo. Habíamos mermado, estábamos afectados y estábamos resurgiendo nueva vez en el aspecto zona franca en cuanto a lo que es la generación de empleos. Y debo señalar que hay alrededor de unos 265 empleos que serán afectados producto del incendio de esta empresa. Pero que gracias a Dios y al esfuerzo de todos los bomberos y otras instituciones que se han unido, no tenemos pérdidas humanas en el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que darle? Gracias a Dios. Nosotros estamos aquí acompañando a la señora gobernadora y con un personal aportado de seguridad para evitar que personas puedan penetrar próximos a donde está el incendio.